39º DÍA DE ORACIÓN Porque si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, también el Padre Celestial les perdonará a ustedes, pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco el Padre les perdonará a ustedes. La expresión tradicional, oración dominical, es decir, oración del Señor, significa que la oración al Padre nos la enseñó y nos la dio el Señor Jesús. Esta oración que nos viene de Jesús es verdaderamente única. Ella es del Señor. Por una parte, en efecto, por las palabras de esta oración, el Hijo único nos da las palabras que el Padre le ha dado. Él es el Maestro de nuestra oración. Por otra parte, como Verbo encarnado, conoce en su corazón de hombre las necesidades de sus hermanos y hermanas, los hombres, y nos las revela. Es el modelo de nuestra oración. Examen de conciencia ¿Soy consciente de decir, Padre nuestro? ¿Me comporto como buen hijo? ¿Santifico el nombre de Dios con mis actos, palabras y pensamientos? ¿Estoy preparado cuando digo, venga a nosotros tu reino? Oremos Bendito seas, Padre, porque llegada su hora, Cristo fue el grano de trigo, que al morir dio fruto abundante. Crea en mí, Señor, un corazón nuevo y renuévame por dentro, con la fuerza de tu Espíritu Santo, para que, convertido en Hijo de la Luz, en Hijo tuyo, vivo para ti y solo para ti, actuando como verdadero Hijo y alegre de llamarte Padre, haz que sea digno de invocar tu nombre. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.